Una vez terminado el campeonato de pesas, en el marco de los vigésimos Juegos Deportivos Nacionales y Cuartos Juegos Paranacionales Chocoto-Lima 2015, consultamos a los integrantes de las delegaciones que asistieron al evento realizado en el Coliseo Cubierto del Barrio del Jardín, en Quibdó. El campeonato del deporte, que más le ha dado medallas a Colombia a nivel internacional, repartió 39 breceas de oro, 39 de plata y 39 de bronce, en arranque, en vión y en total olímpico. La delegación del Valle del Cauca fue la triunfadora con 12 breceas doradas y Bogotá se ubicó en el segundo lugar con 8 medallas de oro. Aquí están las expresiones de las personas que asistieron al torneo de pesas en la ciudad de Quibdó. Fue una gratísima sorpresa llegar a Quibdó, no conocían y la gente, la gente es completamente diferente. No recuerdo una ciudad en el mundo donde haya más cantidad de personas amables que las que he tratado en Quibdó. Felicitaciones por la calidad humana. Y todo, no, para mí espectacular, es una experiencia súper chévere, la calidez de las personas del Chocoto es genial y todo salió supremamente bien. Mis más sinceros agradecimientos por ese recibimiento tan enorme que nos han hecho. Nunca habíamos visto una pancata que dijera bienvenidos deportistas del Tolima, solo aquí en Quibdó. Y quiero pedirles el favor que ojalá organicen las pesas en este lindo departamento para que aquí salgan campeones olímpicos, porque sé que tienen mucho futuro. La verdad que el ambiente en el campeonato de pesas fue muy bacano, fue extraordinario ver el coliseo lleno casi todas las jornadas. Me ha sido muy acogido por la gente de Chocuana, ha sido un gran evento, yo creo que está allá mundial. Me gusta todo porque soy nacido en Quibdó, Chocó, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí, participo por el valle porque me dio la oportunidad de hacer atletismo. Ahora soy metodólogo de levantamiento de pesas y pues me da mucho gusto que la gente que haya venido allá se dé una impresión diferente de lo que se piensa aquí en la ciudad. Y pienso que el evento, a pesar de todas las cosas que han sucedido, salió muy bien, los muchachos se sintieron a gusto. Simplemente esperamos que los escenarios deportivos del país nos cumplan y nos los pueda realizar. Inclusive la señora alcaldesa de los Quibdoseños también opinó al respecto. Bueno, la trilogía que logra transformar el universo, el mundo y especialmente Chocó es el deporte, el arte y la educación. Yo quiero felicitar a los deportistas, felicitar a los voluntarios, felicitar al equipo de la alcaldía, a toda la gente que creyó y sigue creyendo. En esta gran oportunidad, depende de nosotros, si nosotros identificamos y focalizamos sus sueños y sus propósitos, los vamos a lograr. Los felicito, de nosotros depende que esta región salga adelante, que los deportistas puedan lograr desarrollar sus habilidades y sus potencialidades. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.